La noche está tan bella Todo es silencio y calma Se nos deleita el alma Con luz de las estrellas La luna candorosa Se filtra en el jardín Y acaricia la brisa Que perfuma la rosa Y embellece el jazmín Quisiera ser la brisa Quisiera ser jardín Contemplar tu sonrisa Ser rosa ser jazmín Ser la noche callada De misterio sin fin Y dormida mi amada Con la armonía plateada De un arpa y un violín Quisiera ser la brisa Quisiera ser jardín Contemplar tu sonrisa Contemplar tu sonrisa Con la armonía plateada De un arpa y un violín Contemplar tu sonrisa Contemplar tu sonrisa Contemplar tu sonrisa Contemplar tu sonrisa Est undviva